Música Samara, Rusia, eliminadas la defensora del título Alemania, la última finalista argentina y la campeona europea Portugal, Brasil se enfrenta a México el lunes en Samara, 14h00, gemete, un duelo con aroma a clásico en octavos del Mundial, sabiendo que la tendencia en Rusia es romper el orden establecido. Con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi fuera de juego en octavos, Neymar tiene la gran oportunidad de dar el salto definitivo y por fin ponerse a la altura de la dupla que ha dominado el fútbol mundial en la última década. Ha jugado mucho, jugado demasiado, él sabe, y sabemos, el precio que ha tenido que pagar para retomar ese nivel, y lo hizo en su máximo nivel. En lo personal, mañana espero de él ese mismo alto nivel, dijo el seleccionador brasileño, Tite, este domingo en una rueda de prensa en Samara. Tite durante el entrenamiento de la selección de Brasil, AFP en Frente México, que vivió una montaña rusa de emociones en la primera fase, desde el hito que supuso la victoria ante Alemania, 1 a 0, al descalabro contra Suecia, 3 a 1, pasando por un triunfo convincente ante Corea. Del sur, 2 a 1, Brasil es una gran selección, me atrevería a decir, que es el mejor equipo en el mundo porque colectivamente todos sus jugadores tienen la capacidad de controlar y pasar bien la pelota, dijo el timón el colombiano del tri, Juan Carlos Osorio. Juan Carlos Osorio durante la conferencia de prensa de México, AFP, la Selesao y el Tri tienen una larga historia común. En los mundiales se han visto las caras en cuatro ocasiones con un balance favorable de tres victorias y un empate para la cinco veces campeona mundial. México, que no ha logrado marcarle un gol, once tantos en contra, se aferra al 0 a 0 cosechado hace cuatro años cuando, Memo, 8 afirmó un recital de paradas en Fortaleza. El favoritismo viene de ustedes, los periodistas, la camiseta no gana partidos, tenemos el ejemplo de Alemania, con todos los jugadores que tiene y todo el favoritismo, y cayó en la primera fase, recordó el centrocampista Casemiro, es un partido único, irrepetible, extraordinario. Brasil tratará de generar y nosotros vamos a tratar de competir, señaló el viernes el seleccionador mexicano Juan Carlos Osorio, que reconoció su error al repetir alineación en la tercera jornada por primera vez en sus 51 partidos en el Tri, por lo que ante la Selesao se avecinan cambios. Obligatoriamente deberá buscar un sustituto para el jefe de la defensa, Héctor Moreno, sancionado por haber visto su segunda amarilla ante Suecia, parece que el elegido será Hugo Ayala. Entre las sorpresas que prepara Osorio podría estar la titularidad de Marco Fabián, que tuvo buenos minutos saliendo desde el banquillo ante Suecia. Se antoja complicado que prescinda de su trío ofensivo, formado por Carlos Vela, Chicharito Hernández y, Chaki, Lozano, muy acertado en el torneo. Posibles alineaciones para el partido de Brasil contra México, AFP vamos a tratar de disfrutar de la posesión, tenemos medios de calidad y podemos hacerle superioridad numérica, será una tarea titánica y cuando podamos atacar el juego nos marcará las pautas en la forma, pero el pensamiento no será salir a defender, apuntó Osorio. Tite confirmó a Filipe Luis en el lateral izquierdo en reemplazo de Marcelo, afectado ante Serbia por un problema lumbar que lo sacó en los primeros minutos del encuentro. Hablé con Marcelo. En una situación normal, el jugaría, lo que no puede el técnico es poner a un jugador en situación de inseguridad en un partido definitivo como este, sostuvo. En el otro lateral, Danilo se ha recuperado de su lesión en el muslo izquierdo. Ahora Tite deberá elegir entre Eli Fagner, titular y convincente en las dos últimas jornadas. Es baja segura ante México Douglas Costa, con un problema en el muslo derecho. Todo indica que Tite apostará de nuevo por William y Gabriel Jesús para acompañar en el ataque a Neymar, acusado de exagerar las faltas y tirarse muchísimo, por el capitán mexicano Andrés Guardado. Por detrás estará, Stiño, el jugador más desequilibrante de la Selesao en el torneo con dos goles para abrir el marcador ante Suiza, 1-1, y Costa Rica, 2-0, además de una asistencia a Paulinho y mostrar una gran complicidad con Neymar ante Serbia. Jugadores de Brasil durante su entrenamiento, AFP México, solo dos veces cuarto finalista cuando fue anfitrión, en 1970 y 1986 y seis veces eliminada en octavos de manera consecutiva, aspira a terminar con la maldición del quinto partido jugar los cuartos en el mejor escenario posible. Es el partido de nuestras vidas, reconoció Guardado, el reto, la cinco veces campeona mundial, que no ha sido eliminada en octavos desde Italia 1-9, 9-0. Pero, ¿quién se puede confiar en el mundial que está quebrando el orden establecido? Esta nota incluye información de AFP en esta nota, Fútbol Mundial de Rusia 2018 Rusia 2018 Brasil Selección Mexicana La�� gefית, lasisas se chomla en el medioambiente el proceso en polished sus labios y cubos quizámos detestes, más que Lon относeremos elorthbandilo. Ahora, conociótight sobre jóvenes los cursos y hormgotahahaha